¿Qué es el coro? Bueno, estuvimos en Molizano, Monforte, acá en Villa Bosch, realmente maravilloso, un almuerzo espectacular, como siempre nos tienen acostumbrados, muy rico, muy bien recibidos, muy bien recibidos, estaba el maestro Franco Ferrada junto a Alessandra Ruggiero, unos artistas de primerísimo nivel que deleitaron toda la tarde a la gente que se acercó a este almuerzo. Muy lindos, felicitaciones, hemos visto un salón rejuvenecido totalmente, alegre, feliz, que es bueno, es bueno que la gente lo sepa, lo conozca, puede ser útil para muchas cosas, usos múltiples como dicen, así que disfrutemos de este momento. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la vida que los da? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Suscríbete al canal! 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 Sento un odore de la vía del mío paesendo Ríderi o piacere, ormai, sono felice così A casa mia c'è sempre mi alguno che aspetta Ríderi o piacere, ormai, sono felice così Questa è la strada, l'interno è la strada del cuore E si balla! La strada del cuore Sì, se le ha olo! E' un piacere in la valle E' un po' il suono che sape E' un po' il cuore come te Italia bella E' un po' il cuore E' un po' il cuore come te E' un po' il cuore come te E' un po' il cuore come te ¡Gracias! ¡Gracias!